El G20 en Hamburgo, muy particular el escenario, parecía un rockstar, digamos, parecía un millenial. Se sacó varios años de encima, mirá. Presidente de Argentina, Mauricio Macri. Muchas gracias, Shakira. Hello. Hello, Hamburg. Hello, everybody. Let me tell you, Shakira, that when my team told me that I was going to share the stage with you, I thought this is my opportunity to show my singing and dancing skills. But you didn't wait for me. You didn't wait for me. But in Buenos Aires, we will do it. Next time in Buenos Aires. But now, seriously, I really feel that nothing is more important for our future than education. This involves persons and country and international community. Globalization and technological changes are casting a shadow of doubt in the future employment. Today, we have to educate our children for jobs that don't even exist, and all of us need to continue developing skills throughout our lives. Education systems need to expand, to innovate, to be ready to change, and we have to do all this together, with a lot of dialogue. Only all the countries together, only all the countries together will achieve the goals of peace, ending poverty, and tackling climate change. And there are also a lot of people that don't want to go along with us. de la bicicleta, con mi hija todo el día pide eso. Con Carlos vive, pero pará, ahora vamos con eso. Lo de Macri hoy era la previa de la cumbre del G20. Sí, pero guarda que este festival ¿sabés por qué es el festival? Por la lucha contra la pobreza. Habría que preguntarle a Aníbal Fernández que piensa de esto. Justo Alemania. Bueno, por eso hace el festival. Tiene más pobreza de Argentina, es tan preocupado y hace el festival para luchar contra la pobreza. Se suponía, según Aníbal Fernández hay más pobreza en Alemania que en la Argentina. En realidad Macri va porque, bueno, arranca ahora la presidencia pro-tempore de la Argentina al G20 y al año que viene viene acá y bueno, era uno de los presidentes, si se quiere, en ese recital, anfitrión, por eso su presencia ahí. Esto estaba pasando afuera, ¿no? Después, porque hubo manifestantes anti-globalización como hay en todas estas cumbres. Y la policía alemana dio goma, pero para que tengan todo. Ahí la reta sería un tibio, porque te salen Lo sacaron a todos. No dudan, en ninguna de estas cumbres dudan, te sacuden sin ningún problema. Ahora, Macri, claro, va a ser, como decía Mariana, presidente de la... Mirá, le están dando ahí con todo Entran a dar... Nosotros, mirá, nos quejamos Nos quejamos de los policías que la vez pasada, viste, le pegaron en una cachetada a un manifestante cuando estaba detenido. Ahí los alemanes están dando pero entran a las piñas en medio de la manifestación le tiran con todo, pero bueno Ojo, que el año que viene el G20 se hace acá. Sí, la manifestación va a haber porque eso es mundial, es así en cada G20, en cada cumbre de este tipo hay manifestaciones. Bueno... Macri creó una comisión especial para estudiar el tema de la seguridad en diciembre cuando vienen 180 ministros de Economía a todo el mundo. Sí, Macri acá en el G20 claro, asume la presidencia del G20 para organizar el año que viene y está ahí Argentina como socio menor con la potencia están discutiendo otra cosa están discutiendo si Corea del Norte le tira los misiles a Trump y si Trump desactiva Corea del Norte esos grandes temas. Sí, bueno, en realidad ahí en general discuten muchos temas también porque discuten el tema de África el tema de la ecología hay un montón de cuestiones pero ahora para la Argentina esta cumbre es fundamental por los encuentros que tiene Macri desde mañana con Merck las tres M Merkel, Macron y May Ah, mirá vos Y el encuentro con May Sí, contando a Macri cuatro El encuentro con May o May Teresa May la primera ministra británica lo pidió ella es una cosa es políticamente muy importante es decir, la primera ministra de Gran Petraña pidió un encuentro con el presidente argentino no sabemos que van a cocinar ahí obviamente no va a ser la soberanía de las Malvinas pero tiene una importancia enorme para Argentina Bueno, hay que prestarle atención no sabemos pero es el tema que debería por lo menos el presidente argentino llevar a la mesa porque de hecho se firmó el año pasado y tanta polémica trajo o este año no, este año El año pasado El año pasado Ya ni nos acordamos Macri lo quiso llevar el año pasado antes de hablar de cualquier tema digamos tiró el tema de la soberanía y va a estar y tuvo que rectificarlo El año pasado porque se encontraron en la cumbre de Naciones Unidas pero luego el lío lo tuvo ella que se encontraron Gracias.